Hola Spikyman, el día de hoy como pueden ver por este tab tenemos un video muy especial después de mucho han vuelto a los Versus y en esta ocasión el invitado especial es... ¡Añá! Así es, es un personaje de anime No, es Jimena chicos, un aplauso Soy Jimena, es Jimena, he vuelto, he vuelto Con ella vamos a hacer hoy día la competencia entre yo A pesar de que llevo 30 años más cubiando que ella, pero me llamamos lo mismo Me siento muy chiquita, sí Me voy a usar el vaquito Sí, sí, de ahí vamos a cambiar el sitio para que se vea más parejo la altura Y bueno chicos, empezamos Ya vamos a empezar el Versus, sin embargo siempre hacemos un par de preguntas antes de nuestro invitado, ¿no? Para comenzar un poco Años Jimena, ¿hace cuánto empezaste a practicar el Spikybook, no? A ver, aprendí a armar el cubo hace unos 5 años, más o menos Pero ya así practicando en serio unos 4 O sea que llegas la mitad de tu vida, más o menos O sea que llegas la mitad de tu vida armando, más o menos Hombres, hombres Hombres Con lo de los hombres A ver, 10.45 11.89 Muy bien Bueno, en torreo tampoco 10.000 Pero estoy promiando 10.000 En casa, ¿no? Yo también estoy por ahí, aunque debería por mí al menos considerarlo mi arte Un 7 quiero, quiero un 7, Mark Ya Ya, niñas, niñas Basta, por favor 8.85 10.72 Vamos con la siguiente mezcla Nada, fácil de mí Lo voy a hacer grabando así que ya puedes Hola Recuerda, tiene 11 chicos Año A ver, este ¿Qué es lo más gracioso que te ha pasado en un torneo? O en el Spikybook en general ¿En un torneo? O en una anécdota, ¿sí? Algo gracioso que me haya pasado O algo que siempre recuerdas No, bueno, hubo un torneo el cual promedió en creo, creo que 10 segundos, algo así Me fue bastante mal porque yo promedio 5 Y bueno, DNFé una solve, así que el promedio fue una desgracia Y yo pensé que había perdido Pero los oponentes DNFéaron Y gané Me has hecho acordar otra ¿Te acuerdas? Estábamos en un torneo Y este... Hisashi creo que rompe el R de Clock Y este... Tú te hubiste la misma mezcla Hiciste un 5 normal Pero tú dijiste Como celebraste, me pones dar un extra Eso fue increíble Ya, ya, ya Eso es lo mejor Sí, sí Y este... ¿Después qué pasó? Ya, a ver Estaba yo armando mi Clock Feliz de la vida Y tenía a Hisashi adelante La cosa es que Nos dieron la mezcla Y Hisashi se pone a armar En el momento en el cual yo estaba haciendo mi inspección Y pues... Hizo NR Así que saltó Bien No sé cuánto Y como yo justamente estaba inspeccionando Dije Oh no Y me puse a temblar Y convencer a solve Pero justamente mientras que estaba armando Era que estaba todo el mundo Uy, sí, que no sé qué Pero aquí ya estaba con la cabeza en otro Para aquellos los que no saben Solo, solo Mala Pero... Básicamente cuando hay un evento así Mientras tú estás resolviendo Puedes pedir una resolución extra Por la bulla Porque te distrajeron La cosa es que Yo no me di cuenta de que Ese 5 que hice con esa mezcla Fue la mejor solve que tuve Porque mi promedio fue una desgracia Entonces Pedí el extra Y me fue peor Y gracias a que pedí ese extra Quedé segunda Si es que hubiera mantenido ese 5 En el promedio Hubiera ganado Básicamente chicos No se las jueguen a veces No duden Ustedes mismos Si tienen un buen tiempo Si tienen un buen tiempo Que sumen nomás No lo aborren No aborren el mejor de sus tiempos Si, por favor A ver siénteme esto No me lo aborren el mejor de sus tiempos 11-24 Hice ponle o 7 20 trabadas 10 más 2, 12 10 más 2 tienes que ganar los 4 siguientes no puedo hacer la Z eso te pasa por no ser speedlubber no te puse speedlubber es verdad curiosamente el momento de grabación se acabó de terminar así que no pueden ni siquiera pero cuando salió el video ya abro speedlubber si cabran un speedlubber ya saben foto conmigo hola 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 frío censuren lo que esta pasando por favor hola un ladrón ha entrado a la tienda bueno por favor la plata esta fuera como última pregunta no porque me vas a ganar eso yo lo he encantado gracias cual dirias que es tu marca favorita de cubos y porque es moyo moyo calidad precio y no se la sensacion del giro realmente me gusta si de hecho los dos estamos usando ahora que lo dispienso este cubos moyo y son solo el B5 y el B9 aunque no estén ranzoneados ranzoneados además de la marca y que se ven iguales poquito empezamos y se me gustó y se me gustó a ver tío por qué promedio es lo mismo que yo si llevas mi vida cubierna se me bube el celular chicos tengo que parar la respuesta básicamente es que dejé de platicar 3x3 porque me lesioné la mano derecha no pude usarla mucho de hecho por eso prendí OH pero por qué te lesionaste la mano ah porque también juego básquet y tenis de mesa y como que las 3 actividades a la vez jugo, básquet, tenis de mesa me casaron mucho mi mano y ya no podía usarla bien por eso prendí OH al fin y de ahí me dediqué a practicar otras cosas me a mi 4x4 pero poquito nomás cosas que no me cargaran demasiado o sea que no quisiera yo practicar mucho tiempo y recién cuando me compré el B5 he vuelto a practicar de hecho el ABG de 100 sub 10 que te pasé después es mi primera ABG de 100 lo que me da risa es que 2 semanas después me metiste tu 1 el año antepasado y así por eso no he estado si se dan cuenta en los torneos no me van a ver y si alguien me ve en un torneo es porque fui a saludarlo es verdad si quieren una foto con Mark pueden ir a los pretorneos plan de 4 de la tarde y lo van a encontrar si de alguna manera siempre estoy en los pretorneos una foto con Mark nice si prefieren tomarse una foto con cubitos no los culpos y una foto con añero ya vamos con tal vez la ultima mezcla no pensé que te dejo ganar esta tambien remontara para remontar lo dudo mucho me salio una leño me salio una leño me salio con con dolor y Jimena este mejor no la gente siempre nos pregunta cual es nuestra reducción sanguínea somos igualitos es mi tio estoy sustituido chicos les triplico la edad por eso son estos borros miro un metro y medio y yo miro casi 1.90 de hecho Jimena esta de pie ahorita como que Jimena esta para ah verdad no mentira chicos ya fuera de bromas un gusto verte el primero aquí Jimena no hay mas se que vas a volver por la revancha cuando me bajas de mi perfil del WCA verso de CLOCK ya tu haces CLOCK y yo hago 2x2 que tristemente esta pareja sigue malo todo jajajajaja pero bueno algunas palabras que más con los chicos que vean el video bueno este agradecida de que me hayan invitado despues de tanto tiempo porque llevo bastante sin salir en algun video asi que nada espero volver a aparecer aqui mas seguido a la una mas tengo miedo pa que te reivindiques no voy a llorar si sigo sin parla ah si este primero pon la revancha luego haces tu en el azul hey ganaste y bueno chicos eso ha sido todo por el video de hoy de este Versus este un poquito inspirado con mi sobrina Jimena Aña ya saben pueden salirla en sus redes la vamos a poner abajo en la descripcion nooo ha sido un gusto haberle tenido aca a Aña despues de tiempo despues de tiempo un gusto que te hayamos vuelto a desbloquear te sacamos del refi Aña unlock si abrimos al refi y ya sacamos a Jimena por eso no he envejecido nada a tocomo y este si quieren otro Versus pueden decirnos a quien podemos invitar se que es que Jimena va a volver para la revancha que no va a ser un OH porque somos muy malos si quieren mi video de media hora si ahí ya dejen su like quiero ver el Versus de Bache Versus de Blan Versus de Blan Versus de Blan así nunca acaba vamos a tener un video muy especial vamos a hacer un Versus después de mucho tiempo y el invitado especial en esta ocasión es pero con ánimo no 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 no